Tanto si usted es director financiero como responsable de reaseguro o director de seguros, debe afrontar numerosos retos. Y si se presentan oportunidades de crecimiento, necesitará capital. Las nuevas reglamentaciones pueden reducir sus fondos propios o, aún peor, debe soportar una gran pérdida financiera. Afortunadamente existen soluciones. Un aumento de capital. Pero más inversores significan menos independencia para usted. ¿Emitir deuda subordinada? Cuidado con el coste y las restricciones a largo plazo. Para una solución adaptada a sus necesidades, llame a la puerta correcta. Bienvenido a Partner Red. Su socio en reaseguro a su disposición para proponer la mejor solución. Por ejemplo, una cuota de solvencia diseñada a medida para usted. Así puede repartir el riesgo de forma adecuada y a un coste óptimo. También existen otras soluciones. Los Adverse Development Covers o las transferencias de carteras de siniestros. De esta forma puede reducir sus siniestros en suspenso a cambio de una prima. Las ventajas, menos incertidumbre sobre sus provisiones técnicas y menos necesidad de capital. Juntos podemos optimizar su situación financiera. Flexibles y eficaces. Las Customize Solutions de Partner Red están hechas para usted.